¡Hola, hola, 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 hola! ¡Son los estudios y estudianderos de México! ¡Necesitan un saludo! ¡Esos veo récords para el mundo! A mi Colombia le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia Para que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia A México lindo le canto la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirles, baile la cumbia Al compadre, baile la cumbia Y decirles, baile la cumbia Al compadre, baile la cumbia ¡Suscríbete al canal! A mi Colombia le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia Para que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia A México lindo le canto esta cumbia Pues te quiero de verdad Y decirles, baile la cumbia Al compadre, baile la cumbia Y decirles, baile la cumbia Al compadre, baile la cumbia A mi Colombia le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia A México lindo le canto esta cumbia Pues te quiero de verdad Y decirles, baile la cumbia Al compadre, baile la cumbia Y decirles, baile la cumbia Al compadre, baile la cumbia Grupo Nueva York Nueva York A Venezuela le canto esta cumbia Gracias por ver el video.